La silla de ruedas eléctrica modelo Zenit de la marca Moviclinic ofrece una ayuda para solucionar los problemas de personas con dificultad para caminar, además de ser ideal para usar en interiores y exteriores gracias a sus medidas. Esta silla ofrece todo lo necesario para usarla a diario de manera práctica y común. Al llegar la caja puedes seguir estas instrucciones para desembalarla y montarla más rápida y fácilmente. Solo necesitarás unas tijeras o cúteres. En primer lugar, cortamos las tiras de plástico que envuelven la caja de nuestro producto y después la cinta adhesiva que cierra la tapa superior. Para lograr sacar el artículo sin apenas esfuerzo y tras abrir las tapas superiores, sacamos todos los accesorios que encontramos, como el cargador, la funda, los reposapiés y las ruedas antivuelos, para poder tumbar la caja y sacar la silla. Continuamos retirando la bolsa que protege y recubre la silla. Esta viene plegada, pero antes de incorporarla y para que nos resulte más sencillo, le colocamos las ruedas antivuelos. Para ello las introducimos en el orificio a la vez que tiramos del pasador metálico. Pasamos a colocar la silla, la incorporamos y la desplegamos hundiendo el asiento hacia abajo hasta dejarlo recto. Además, el respaldo también se encuentra plegado. Si tiramos de las manetas, escucharemos un clic cuando esté colocado correctamente. Sacamos los reposapiés de la caja en la que se encuentran y los colocamos en la parte delantera de la silla, como se muestra en el vídeo. La silla eléctrica Zenith incluye también una banda para evitar que las piernas se resbalen y el usuario vaya más seguro y cómodo. A continuación y con cuidado, cortamos las pilas de plástico que sujetan el mando de control de la silla. Una vez suelto, encajamos la barra metálica en el lateral donde encontraremos una rosca para asegurarlo a la silla. Y comprobamos que tiene un bolsillo en la parte de atrás en caso de necesitar guardar algo. Terminando con los accesorios, colocaremos la funda colchada que va sujeta por velcro. Gracias a esto es muy fácil de colocar y muy fácil de limpiar. Para poner en marcha la silla, primero debemos cargarla durante toda una noche, por lo que sacamos el cargador y lo conectamos en la parte inferior del mando. La batería de este modelo de silla va incorporado y no es extraíble. Además de los frenos convencionales, cada rueda trasera cuenta en su parte posterior con unas palancas que permiten inmovilizar la silla. Recuerda que puedes ajustar las ruedas antivuelto. El uso de esta silla lo mostramos en nuestro otro vídeo de uso y funcionamiento, pero aquí puede ver que el mando de control cuenta con un botón ON y OFF para encender y apagar la silla. Luces del indicador de batería y de velocidad que se regulan en los botones más y menos. Un claxo y una palanca de dirección para desplazarte con tu silla Zenith hacia todas las direcciones. Además de reposabrazos abatibles, incluye su manual de instrucciones y un kit de reparación básico. Con esto finalizamos nuestro vídeo explicativo para el desembalaje y el montaje de la silla de ruedas eléctrica Zenith. Esperamos que le haya servido de ayuda y no duden en dejarnos un comentario. Muchas gracias.